¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Oigan, espero que estén súper bien y hoy les quiero mostrar una pieza de Barbie y Ken que de verdad están padrísimos y yo sé que ustedes lo van a ver mucho al igual o más que yo. ¿Me acompañan a verlos? Y aquí tenemos este increíble pack de Barbie y Ken que es la familia Adams, Morticia y Homero o Gómez como ustedes quieran llamarle a este guapo. La verdad están súper padres, están en su caja. La ropa está increíble, dice The Addams Family, no sé si alcancen a ver, yo creo que sí. Dice Barbie y Morticia me encantó. O sea, vean, trae su anillo, las uñitas pintadas de sus manos, de sus dedos, perdón. De color rojo, el collar, está increíble esta Morticia. Y bueno, aquí está Homero o Gómez Adams, súper elegante con su bigotito. Vean qué padre está. Y bueno, el diseño de la caja también está muy padre. ¿Cómo ven chicos y chicas? ¿Les late o no les late tanto? La parte atrás de la caja de estos dos muñecos, así luce, así está esta fotografía. Que está Morticia, Barbie como Morticia y Ken como Homero o Gómez Adams. Vean qué padre está. Dice The Addams Family, Barbie y Ken. Y bueno, una pequeña descripción. Y dice 1932, la serie, ¿no? Porque la serie es muy vieja de los Addams. Y en español lo conocemos como Los Locos Addams. Bueno, Latinoamérica. ¿Cómo ven? ¿Lo abrimos o no? ¿Ustedes qué opinan? Y bueno chicos y chicas, ya los saqué de su caja. Siguen pegados al cartón. La verdad yo creo que así se van a quedar. Me gusta mucho cómo se ven. Y bueno, veamos, revisemos primero a Morticia. A Barbie como Morticia. Y vean, está padrísima. Tiene el cabello negro. Su maquillaje, labios rojos, bastante rojos. Ojos azules, sombra verde con naranja. Me parece que café, ustedes como ven. Está muy bonita. No tiene aretes. Pero el cabello me gustó mucho. Porque es negro, negro, negro. Súper negro. El collar. Vean, está padrísimo su collar. Que la cadena es color dorada. Y la piedra es roja. Es como un rubí, un diamante rojo. Y bueno, el vestido. Tiene un escote hasta acá que se me hizo súper sexy. Muy bonito, por cierto. Y elegante. El vestido es completamente negro. Vean, las uñitas de sus dedos, de las manos, están pintadas todas de rojo. Y eso me encantó. Aparte, no sé si se fijen, pero están puntiagudas. Las uñitas. Y el anillo. El anillo también está padrísimo, que es como el collar, ¿no? Con esta piedra roja. El vestido está padrísimo, porque le llega hasta el piso. Y tiene como estos tentáculos, como si fuera una araña. Y los tacones, iba a decir rojos, ¿no? Negros. Vean, qué padre se ven sus taconcitos. Y bueno. Me gusta mucho este vestido. Y bueno, es una muñeca articulada de brazos. O sea, así se le puede mover. Y trae estos como lancitos, estas tiras en las mangas. Y se ve súper padre. Pero es una muñeca articulada solamente de brazos. Y la pueden poner así. ¿No? Porque digamos que tiene este toque de elegancia. ¿No? Ahora vamos con Ken, como Gómez Adams. O Homero Adams, como le quieran llamar. Está súper bonito. Muy guapo, por cierto. Tiene el bigotito. Estos, los ojos de color café. Y tiene cabello. O sea, no está pintado el cabello. Sí tiene cabello. Vean. O sea, sí es pelo. El Ken sí tiene cabello. No es plástico. O sea, no está pintado. Vaya, el cabello. Y el cabello, sí son pelitos. Y bueno, el vestuario. Que es este traje, pues, negro. Con rayas blancas. Su camisa blanca. Esta corbatita. Su cadenita. Y tiene este como pink. Vean. Qué padre está, neta. Se ve súper elegante. Este Ken. Este Gómez Adams. Y vean. Tiene zapatos negros. Pero también tiene calcetines. O sea, wow. ¿Ya vieron? Qué padre se ve. Trae sus calcetas. Y eso lo hace lucir bastante elegante. Este muñeco no es articulado de ninguna parte. Porque Barbie, pues, sí es articulada de brazos. Pero él no. Él sí es completamente rígido. Bueno, se le pueden mover los brazos y piernas. Común que normal. Igual la cabeza. De ahí en fuera. Nada más. Y la verdad. Lo que les digo es que en la caja. Luce bastante bien. El diseño de la caja. Como la casa. La luna. En este lugar. Fúnebre. Que da como miedo. La verdad es que lucen bastante bien. Estos muñecos. ¿A ustedes qué opinan? ¿Les late? ¿No les late tanto? A mí me encantó. Yo desde que los vi. En internet. Dije, wow. Yo los quiero tener. Y bueno. Los tengo. Y ahora se los quise compartir a ustedes, chicos y chicas. Obviamente, mi preferida es Barbie. Como Morticia. Amo a Morticia. Díganme. ¿Quién no ha visto la película de los locos Adams? ¿O la serie? La serie es bastante vieja. Pero yo sí la he visto. Y es divertida. Y las películas, bueno, también. Son tres, de hecho. ¿Cómo ven? Está padrísimo, ¿no? Ahora, en la parte de atrás de la caja. Tiene, bueno, su certificado de autenticidad. Para que comprueben que es auténtico y original. De Adam Family. Este, Barbie, Doll y Kendall. Certificado de autenticidad. Y los dos tienen su base. Por si ustedes gustan y quieren sacarlos de la caja. Bueno, aquí están. Las bases que son negras. Y, bueno, la otra parte. Este. Estas cositas. Acá anda la otra. ¿Cómo ven, chicos? La verdad, está padrísimo. O sea, yo, desde que lo vi, este set, me enamoré. Me enamoré de ellos dos. La verdad, wow. Son la pareja perfecta. Y, bueno, el vestido de Morticia es algo que me gustó mucho. No solo de la muñeca. Sino del personaje. Porque la hace ver guapa, sexy y muy elegante. Y, bueno, el cabello es completamente negro. Y le llega hasta acá. ¿Ya vieron? Aquí, pues, a la altura de las pompas. O sea, que si ustedes la sacan, se van a dar cuenta. Les digo, yo no pienso sacarlos por el momento. Pero, los dos me encantan. Así que, a ver. Ustedes, ¿qué opinan? Y él, bueno, súper elegante y muy guapo. Aparte, tiene las sombreras esponjositas. O sea, tiene todo. Está súper bien hecho este. Los muñecos y la ropa, de verdad, están excelentemente bien hechos. Los muñecos y la ropa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La cara, la ropa, el vestuario, los accesorios. De verdad te sacaron un 10 con este juguete de Barbie y Ken como la familia Adams. La verdad mi preferida por supuesto que fue Morticia Adams. Morticia para mí es de mis personajes favoritos de esta serie porque se ve guapísima. El vestuario le queda perfecto. Es como si, bueno, le quedara la medida, se ve elegante, aunque es del mismo color, se ve elegante, guapa y muy sexy. Y este terminado que arrastra en el piso como si fueran tentáculos como un pulpo o patitas como una araña. La verdad es que la hacen ver bastante sexy y muy guapa. Y bueno, Homero, el muñeco de Homero está padrísimo porque tiene cabello, chicos. No está pintado el cabello, sí tiene cabello. Tiene el bigotito, sí está pintado. Pero algo que me gustó mucho fueron los zapatos. Y aparte trae calcetines y se ve muy elegante. La verdad es que Homero se ve bastante elegante. Gómez Adams se ve bastante elegante. Y de verdad esta es de mis piezas favoritas de Barbie. Estos muñecos que Barbie saca inspirados en personajes como este de series, de alguna película, actores, actrices, cantantes. De verdad me encantan. Soy fan de estas piezas que saca Barbie de colección. O sea, ya tiene un buen de tiempo, chicos. Y de verdad te los recomiendo bastante para los fans de los locos Adams o de Barbie. Que nos encanta coleccionar este tipo de piezas. De verdad están increíbles, chicos. Y que nos reconoce la canción famosísima de los Adams, de la familia Adams. Con el chasquido que hacen con los dedos. O sea, de verdad es un clásico del cine y de la televisión. De verdad, wow. Tiene su certificado de autenticidad y sus bases por si ustedes la quieren sacar a los dos. De verdad, pues bueno, vale mucho la pena. Yo no los pienso despegar de la caja. La verdad es que me gusta mucho cómo se ven, cómo lucen en su caja. Ustedes ya vieron, se ven bastante bien. Así que por el momento se van a quedar aquí y lucen bastante bien. La muñeca, esta Barbie solo es articulada de los brazos. Y algo que me gustó mucho de ella también fueron que tiene las uñas de sus deditos. De las manos pintadas de rojo y están como puntiagudas. Eso, wow, lo amé. Y bueno, es la única parte que tiene articulada esta Barbie. Y Kenzi no. El Kenzi es bastante rígido, normal. Y bueno chicos, espero que les haya gustado este video. Ya saben, si les gustó, compártanlo, denle like, suscríbanse al canal, píquenle en la campanita aquí abajo para que activen las notificaciones. Y sepan cada vez que sube un nuevo video a este canal. También déjenme saber sus comentarios aquí abajito. ¿Qué les pareció este set de Barbie Ken? ¿Opinen? Digan qué les pareció, qué le quitarían, qué le cambiarían. Yo no le quitaría nada, no le cambiarían nada. También algo que está muy padre de Barbie, de esta Barbie, es el cabello que es completamente negro y le llega hasta la cintura. Bueno, abajo de la cintura como por las pompas. Eso me gustó mucho. No se olviden también chicos y chicas de seguirme en mis otras redes sociales como Twitter, Eduardo Vela. Instagram, soy de Vela. Facebook, Eduardo Vela Actor, chicos. Es una página, por ahí nos leemos y nos escribimos. Cuídense mucho, los quiero mucho. Les mando besos, abrazos a papachos y recuerden que nos vemos la próxima.